¡Mira, tírame la majardita! Bomba ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, señores! La gente, los muchachos urbanos Los que me van a agarrar en la calle Me van a desgromar El lápiz te va a desgromar ¡Otra vez con el lápiz! No, jamás El Cata El Cata estuvo, el Cata estuvo tocando En Carnaval, allá en La Vega ¿Qué pasa? Ayer conoció una muchachita Siempre Porque le gustan los menores como a ti Conoció una muchachita de 16 años Parece que le dio, mi amor ¡Candela, candela, candela! ¡Rica por ahí! Por su parte ¡Rica! Le dio rico, rico, rico Ahora está la familia de la carajita Demandando al Cata O sea, Cata tiene que ir a juicio Por la carajita Es menor, menor Es menor, 16 años ¿Pero la muchachita cogió gusto o no? Bueno, la carajita pudo haber cogido gusto No importa, David Puede tener Puede haber repasado toda la vega No importa Es menor Entonces, Cata de cojollo Cata, cuántos problemas ¿Por qué te meten tanto lío, hombre de demonio? Esto no está bien, Cata O sea, la carajita la pones de todas formas ¿Y para la familia de la carajita no hay nada? Bueno, posiblemente la de la familia esté detrás de eso Ah, de que el Cata, ¿tú entiendes? El ligerito maldito Porque explícame Explícame tú Eso se arregla fuera de corte ¿Eso se arregla con qué? Fuera de corte Fuera de corte Bueno, Cata, Cata sabe Coge la chequera Que es bastante corto que tiene Coge la chequera Fílmalo Llévaselo a ellos Y ya se sacaba ahí ¿Qué dices? ¿Se recuerda que aquí en ese programa Vino una chica y dijo Que el Cata le pegó el papelón más humano? Pues es otra cosa O sea, la gente O sea, es otra cosa Ahí puede revisar Yo no puedo decir que es verdad Porque yo nunca he visto ninguna prueba ni nada Entonces, la carajita también Ay, Dios mío Más, caray, me mata Ay, Dios mío Pobre carajita O sea, yo no puedo creerlo Cata Que tú seas capaz De a una niña O sea, de 16 años O sea, pegarle esa hoja No, eso es mentira La niña tiene 26 años Si tú se lo pegas A chiquita Está bien, muchachita Es una doña Si tú se lo pegas a otra Está bien Porque tú es un cuero rejugado Se lo pegas a alguien Estoy vacunado ya Y no te estoy Porque está vacunado Y dice ella Mentira No está vacunada a nada Así que ya lo saben Ay, Cata Sorry, Cata Sorry, pero tengo que dar las noticias O sea La muchachita tiene 26 No 16 La niña tiene 26 No, 26 hombres recorridos Ajá Entonces, yo de maldad Me quedo aquí Porque total A la gente le gusta verme a mí Aunque sea parada, mi amor Y como quiera que sea